Gente, vamos a analizar la última hora del Barcelona, vamos a ver qué castigo podría recibir Ronald Koeman en los próximos días y lo último de la posible dimisión de Bartomeu. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! Ya la primera noticia y vamos a ver qué jugador brasileño se ha ofrecido tanto a Barcelona como al Real Madrid. Gabriel Vinicius Menino es el futbolista que ha aparecido en la primera plana de los principales medios brasileiros tras una entrevista en Fox Sports. En ella, el internacional sub-20 carioca ha declarado su deseo de jugar pronto en Europa para crecer como jugador y como persona. Y es que a sus 20 años está siendo una de las sensaciones en este comienzo de temporada con el Palmeiras, club con el que acumula ya 18 encuentros, 13 de Liga Brasileña y 5 de Copa Libertadores, un gol y 3 asistencias. Su valor de mercado está ahora mismo en torno a unos 10 millones de euros. A su vez, al ser preguntado por sus preferencias en el viejo continente, Gabriel Menino no dudó en mostrar su afición por el Barcelona de Leo Messi, del cual declaró que es su ídolo, pero no cerró las puertas al otro grande de la Liga, el Real Madrid, ni a los principales gigantes europeos, como puede ser el Paris Saint-Germain. Y es que sabe lo difícil que es triunfar en Europa, por lo que no sería inteligente descartar cualquier oferta. Para aconsejarle, tienen el plantel a varios compañeros que se embarcaron en el pasado en el mismo sueño. Ramírez, que estuvo en el Benfica y en el Chelsea. Felipe Melo, que estuvo en la Juventus, en el Inter de Milán, Galatasaray o Racing de Santander. O Luis Adriano, que estuvo en el Shakhtar Donetsk y en el Milán. De la mano de Vanderlei, Luxemburgo, recientemente destituido del cargo, el mediocentro del Verdao, ha ido evolucionando a un centrocampista mucho más completo de lo que era en las categorías inferiores. Por tanto, chicos, vamos a tener en cuenta el ofrecimiento de Gabriel Vinicius al Barcelona. Vamos a hablar ahora, chicos, del plan que tiene el Barça para afrontar el partido de Champions League contra la Juventus. Y es que el Barça, recordemos, perdió el Clásico en el Camp Nou con los goles de Valverde, Sergio Ramos de penalti y Modric en lo que fue un partido que dejó la polémica del tanto anotado por el central blanco tras un penalti muy criticado. Koeman rajó, pero este domingo ha intentado pasar página con todos sus jugadores disponibles en una sesión de trabajo con varios juveniles y con el filial azulgrana. Además, se conoció la lesión de Coutinho. Según informó el diario ASS, el equipo culé volverá a entrenar el lunes y pasará a los correspondientes test PCR para obtener los resultados el martes, día de otro entrenamiento y de la convocatoria. El martes también se producirá el viaje a Turín y el miércoles está fijada una sesión de activación en las instalaciones de la Juventus. Tras el encuentro con la Vecchia, señora que sigue pendiente a si podrá o no jugar Cristiano Ronaldo, el Barça no tendrá tiempo de descanso y entrenará el jueves y el viernes por el duelo de la Liga contra el Alavés. Por tanto, chicos, ya ha empezado el Barcelona a planificar el partido contra la Juventus. Partido importantísimo de cara al grupo de Champions. Vamos ahora a hablar, chicos, de Ronald Koeman. Y es que podría ser sancionado por la federación. Koeman no solo es el entrenador del Barça, sino que también es un hincha más desde que hizo historia con la camiseta azulgrana durante sus años en el Camp Nou. Este sábado el holandés vio con impotencia una vez más como el arbitraje no era parcial con el club de sus amores y utilizaba un doble rasero cuando se trataba de determinar las acciones favorables al Real Madrid. Ahí fue donde dijo basta y explotó en rueda de prensa. No se cayó a la hora de criticar abiertamente el penalti pitado por la Ingleto Ramos, que a su parecer no era, recordando acciones de otros partidos de esta misma Liga Santander en las que el Barcelona se vio perjudicado. Pues bien, sus palabras podrían servir para que el Departamento de Integridad de la Real Federación Española de Fútbol le sancione. El comité de competición puede abrirle un expediente en las próximas horas de la misma forma que hará seguro casi al 100% con el directivo del Barça, Xavier Virajuana, que le dijo el martes a Munuera a través de Twitter que se fuese a cagar. Ha influido mucho, no entiendo el VAR, creo que solo es VAR cuando es contra el Barcelona. Estos agarrones pasan siempre en el área, llevamos 5 partidos y ninguno nos ha beneficiado, eso es lo que dijo Koeman. Insistió después en sus críticas de manera irónica y aparentemente calmada, dejando claro que el VAR actúa con un doble rasero cuando se trata del Barcelona. Comentó, le he dicho que ojalá algún día me puedan explicar cómo funciona el VAR en España. Llevamos 5 jornadas y el VAR solo ha entrado en contra del Barça, nunca a favor. Ni en el penalti a Messi en Sevilla, ni con las dos rojas en Getafe. La normativa vigente a la hora de sancionar semejantes críticas dice lo siguiente, a través del artículo 100 bis del Código Disciplinario relativo a los ataques contra el estamento arbitral, ya sean declaraciones o en redes sociales. Dice lo siguiente, la realización por parte de cualquier persona sujeta a disciplina deportiva de declaraciones a través de cualquier medio mediante las que se cuestione la honradez e imparcialidad de cualquier miembro del colectivo arbitral o de los órganos de la Real Federación Española, así como las declaraciones que supongan una desaprobación de la actividad de cualquier miembro de los colectivos mencionados, cuando se efectúen con menosprecio o cuando se emplee un lenguaje ofensivo insultante, humillante o malsonante, serán sancionados. Por tanto chicos, esto es lo que dice la Real Federación Española, por tanto Koeman podría ser sancionado, ya sería el colmo que después de aguantar toda la parcialidad que está mostrando el VAR, que además no se pudiera ni siquiera hablar. Vamos ahora a hablar chicos de la posible dimisión de Bartomeu en las próximas horas. Casualidades azarosas de la vida, Oscar Grau, CEO del Barcelona, recibió una carta este domingo media hora antes de que Pere Aragonés, presidente en funciones de la Generalitat, y Meritxey Boudó, portavoz de la Generalitat, reclamaran al gobierno de España que se decretara el estado de alarma con toque de queda para evitar más contagios. Esa notificación que ha llegado al buzón de las oficinas de la entidad blagurana llevaba la firma de Gerard Figueras, secretario del Deporte y de la Actividad Física de la Generalitat, en nombre de la consejera Boudó, y en ella se afirma que la Generalitat no encontraba ningún impedimento legal ni sanitario para realizar el referéndum del voto de censura. Durante los primeros días de noviembre, la directiva del club barcelonista reaccionó con asombro al leer el contenido de esa carta, pues durante el día de ayer la propia Generalitat se planteaba aplazar las elecciones al Parlamento de Cataluña previstas para el 14 de febrero, ante la gravedad de la situación sanitaria provocada por los contagios del coronavirus. Los máximos responsables de la entidad culé han escrito una segunda carta recomendando a Gerard Figueras que reconsidere su intención de autorizar el referéndum ante la situación sanitaria que vivimos, principalmente se enfatiza en el concepto de que la Generalitat pida a los ciudadanos que no salgan de sus casas y a su vez no encuentre ningún impedimento legal ni sanitario a la votación. Por si fuera poco, hay un gran número de socios que se encuentran en situación de riesgo por tener más de 60 años, y como ya sabemos, el virus puede ser más peligroso a partir de esas edades. Además, el 60% de los posibles votantes vive en la periferia del Camp Nou, con lo que sería temerario permitir que se acercaran a las urnas a pesar de que se ubiquen otras sedes. Si finalmente la Generalitat se mantiene firme con su decisión de no posponer las fechas de la votación, Bartomeu estaría dispuesto a presentar hoy mismo su dimisión y la de la directiva, con tal de no poner en peligro a los socios. En todo momento el club advierte que no está en contra de la votación, pero quiere hacerlo de una forma segura. Comentó, no seremos cómplices de este sinsentido, es más importante la vida de las personas, porque para votar siempre habrá tiempo. Aseguraba una fuente interna del Barcelona en el periódico Sport, la junta que se celebrará hoy para aprobar los resultados del ejercicio de la anterior temporada, y el presupuesto del actual podría ser por tanto la última de Bartomeu. Por tanto estaremos muy atentos a la posible dimisión hoy mismo de Bartomeu. Si aún nos gustaría saber de todas maneras vuestra opinión al respecto, qué os parece esta decisión de la Generalitat de permitir las votaciones a pesar de la alarma sanitaria, por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!